Seguridad 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 Para que quiero La seguridad Bueno, buenas tardes, estoy acá en Madrid me llamo Alando Lazarte y me convertí en un emigrante yo creo que me convertí en un exiliado más argentino porque siempre hay etapas en Argentina donde la gente de 30 años era emigra y no sé por qué, primero el proceso, ahora es económico y me estoy encontrando en Madrid no sé por qué, jamás pensé estar en Europa Las Fuerzas Armadas conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. En los 70 fue todo muy concurso yo tenía 18 años, fui perseguida y realmente no era militante o sea que pertenezco a toda esa masa de gente que se tuvo que ir sin haber tenido nada que hacer y contra todo lo que los demás dicen que algo habrá hecho el exilio de los 70 con respecto a bueno, eso era un infierno en esos momentos, sobre todo para uno que estaba recién despertándose, bueno de venir de una educación un poco represiva, encerrada a tener que de pronto de una ser como pateado al mundo de una vez y casi que para siempre de alguna manera, si uno ve toda la generación que de alguna manera lo afectó el tema de los 70 hay algo que explota en el modo de ser de todos y es un poco el hecho de haber sido desaparecidos vivos o sea, de alguna manera la sociedad lo desapareció desapareció a toda esta gente desapareció a muchos físicamente y a otros los desapareció en otros sentidos pero creo que de alguna manera u otra bueno, de todas maneras es una manera de vivir más como otras, ¿no? De Argentina me fui corriendo sin darme cuenta, eso es lo más triste porque cuando me di cuenta que estaba arriba de un avión, me estaba escapando fue como un recital de los redondos cuando hicimos avalancha a la puerta del polideportivo a mi una mano me rozó la espalda así me fui de Argentina, escapándome una mano rozándome la espalda es increíble como Argentina mata a la gente de 30 años la pabulla, se cagan en la gente de 30 años pero se cagan es impresionante como los políticos no te dan laburo, como los políticos que voy a hablar de los políticos y ya lo saben